Jacob, Jacob, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? Esto es malo. Está bien, está bien. Puedo encender esta consola. No vamos a regresar. Tenemos que arreglar el elevador. ¡Lo sé! Solo déjame probar algo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Fuego de supresión! ¡Ahora! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego de supresión! ¡Ahora! ¡Esta recarga! ¡Váyanles a salir! ¡Fuego de nuevo! ¡Bajo ataque! ¡Fuego de supresión! Ay, mierda. ¿Ahora qué? Ahí es donde tengo que llegar. Quizás se corta estas uvas. Esto puede ser útil. No, 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 no. No puedo usar el elevador. Tengo que encontrar otra forma de subir. No, 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 no. Será parte de la ciudad perdida. Estuvo cerca. Otra vez nos separamos. No espero que Jacob aún esté vivo. No sé exactamente dónde estoy. Aunque eso se está convirtiendo en una costumbre. Lucho por sobrevivir. Pero, extrañamente, me siento esperanzada. Estoy rodeada de ruinas increíbles. Esta debe ser una parte de la ciudad perdida del profeta. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿La fuente divina... ¿De verdad está aquí?